Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo. Bendita eres María, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Madre de Dios, por nosotros pecadores, ruega ahora y en la hora de nuestra muerte a mí. Amén. Amén.